Si supieras que hace mucho que dejé Yo de quererte y pensar que algún día Pude amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo Que sufrí para olvidar tu beso Que me tuve que ir y muy lejos Y ahora si me ves ni me preguntes Que si te quise ya no te quiero Te quise mucho cuanto te quise Hoy la que amo contigo tiene un parecido Pero distintos en sentimientos Porque ella es buena y tu sigues siendo la misma San Luis Potosí Sonido Boxer Te quise como a nadie Y jamás lo he negado Pero ahora es muy distinto Otra vez me has enamorado Y al saber que si te quise Y también que te he olvidado Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir y muy lejos Me enseñó también a perdonarte Y a quererla como hoy la quiero Te quise mucho cuanto te quise Hoy la que amo contigo tiene un parecido Pero distintos en sentimientos Porque ella es buena y tu sigues siendo la misma Y a la que amo contigo tiene un parecido